...no mismo a 5 o 6 metros que 8 a 9, 8 a 9 metros, Jesús ya impone mucho, tienes que ajustar mucho el lanzamiento exterior y ahí pierden precisión, están cerrando muy bien los espacios de Cataluña, están intentando y hasta ahora ya después de las dos primeras expulsiones están consiguiendo que no entre la pelota a los dos metros y ahí el polo no tiene muchos problemas. Perfecto ahora, perfecto, que bien lo hizo Oscar Arevalo, de las pocas pelotas que le han llegado en la línea de los dos metros de ataque del Cataluña, que bien se deshizo en ese revés Oscar Arevalo, veanlo de nuevo la acción, le llega la bola, como lucha por ella y en ese revés con brazo derecho Arevalo consigue el tercer gol para el Cataluña.